Infórmate aquí con Dexter Santiago. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, informó que el próximo mes de febrero se hará efectivo el aumento salarial a los agentes de la Policía Nacional, pero que será presidente Danilo Medina, que anunciará próximamente un amplio paquete de medidas para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los cuerpos de seguridad del Estado. El funcionario explica, en una nota de prensa, que de acuerdo al compromiso realizado por el gobierno, el aumento de salario que fue anunciado se materializará en la nómina del mes de febrero y será retroactivo al mes de enero. Dijo que los agentes pueden tener la seguridad de que para el presidente Medina es una prioridad la dignificación del trabajo policial. Lo cierto es que estas medidas suponen un gran esfuerzo presupuestario, pero desde el principio el presidente ha dejado claro que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar los salarios del sector público y eso estamos haciendo. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.